Tarde de sábado 29 de mayo del 2021, aquí en la calle de Don Celes, tarde lluviosa en el centro histórico de la Ciudad de México, sabadito 29 de mayo del 2021. Un pequeño recorrido en el centro de esta hermosa ciudad, tarde lluviosa, dale like, suscríbete, comparte tu canal, estoy exactamente a una esquina, contra esquina del Palacio de Bellas Artes. Pasados unas noches de estos acontecimientos, estoy cruzando exactamente lo que es, casi el eje central, el día de hoy. Hermosa vista, hermosa ciudad de México, sabadito 29 de mayo del 2021, dale like y comparte a este tu canal, gracias, continúa viendo el video. Cruzando el eje central, Lázaro Cárdenas, vemos esta hermosa vista y panorámica. Aquí en esta calle, esta avenida principal de la CDMX, vemos parte del Palacio de Bellas Artes, por su zona trasera. Vemos lo que es la Alameda Central, Alameda Central de la Ciudad de México, sabadito 29 de mayo del 2021. Todo esto es la Alameda Central, saliendo del Metro Bellas Artes, de la línea 8 del Metro, que es la Verde, vean que chulada se ve. La Alameda Central, saliendo del Metro Bellas Artes, de la línea 8 del Metro, se fueron tocando ventas, porque lo único que había era mezclos, el humo de muertos, hombres que tenían jugones por todo el cuarto. Y continuamos viendo uno de los parques más grandes del centro de la Ciudad de México, nada más y nada menos que la Alameda Central, de esta hermosa ciudad. Hasta aquí termina lo que es la Alameda Central, ahí está la iglesia de San Hipólito, chulada papá. Un pequeño recorrido, el mero centro de lo que es la Ciudad de México. Un recorrido por esta zona, a la altura de lo que es Metro Hidalgo. A la altura del caballito, de aquí de Reforma, chulada de imagen, hoy de noche, sábado 29 de mayo de 2021. Ciudad de México, centro histórico, a la altura del caballito, por Reforma. Tarde, noche lluviosa, una tarde lluviosa, de reflexión, aquí en la Avenida Reforma, tardecita lluviosa de recorrido del centro de la CDMX. Zabadito 29 de mayo del 2021. Ahí vemos una estación del Metrobús, la estación Hidalgo. La alberca de la Ciudad de México, chulada papá. Estoy pasando exactamente en donde está el Metro Hidalgo. Metro Hidalgo, de la línea 7, y sus transbordos. De la casa del lucho. A punto de pacto. Pero bueno, señores. ¿Quién de aquí es celoso o celosa? Que levante la mano. Intentaban, el hijo, nada más no llegaba. Ay, vaya que lo intentaban, ¿no? A tres cuadras, escuchaban. Vemos el Turibús de la Ciudad de México. Que le escribían a la cigüeña con una pluma que tenía una sonajita, entonces sonaba muy fuerte y se escuchaba. Así hasta sin tinta se quedó la pluma, imaginaos cómo escribían. Bueno, total. Como no llegaba el heredero, pues la gente de la Nueva España comenzó a hacer correr. ¿Dónde estás? No lo vayáis a repetir, ¿eh? Porque es la invocación. Teatro Hidalgo. Y entonces se le apareció Satanás y que le dijo. Ahí está el Teatro Hidalgo, aquí en Leyas Artes. Todo ese recinto es. Las voces son porque voy en el tranvía de leyendas en un recorrido. Y aproveché para compartirles este video. Y esto es Eje Central. Eje Central. ¡Qué hermosos edificios aquí en frente de Bellas Artes! Es Corredos de México. Es el edificio. Y lo mismo. Casi. 43 noches después. 43 muertos después. La noche número 44. Vamos circulando sobre Eje Central a la altura de Bellas Artes. No hay 44 malos. Así que sale. Y no le importa. Porca mayor. Unos dicen que fueron los ángeles. Palacio de Bellas Artes. Palacio de Bellas Artes. Otros que fue el demonio que llegó a cobrar el precio pactado. Lo que sí sabemos es que aún el día de hoy, si pasáis por la calle de República de Uruguay, número 90, más o menos...